Y por suerte que hoy tenemos un súper tiempo que no nos llueve, no hace frío, porque si no, telita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La playa de las catedrales es una auténtica obra de arte de arquitectura natural. Formada en Galicia por la unión mágica entre el tiempo y la fuerza del mar, es de esos lugares que te dejan sin aliento y te hacen pensar cuánto tiempo lleva formar una obra igual. Cada perspectiva de sus arcos, columnas y bóvedas es única y llamativa. Basta con descalzarte, esperar la marea baja y echarte a andar para darte cuenta de la magia que tiene este lugar. El sitio es uno de los más fotografiados del norte gallego y solo con mirarlo podemos darnos cuenta el porqué. Los colores, la paz, lo imponente de su estructura y una vista al horizonte donde el cielo y el mar se unen haciendo perfecto para mirar durante horas. Tengo que decir que este lugar la verdad es sumamente bonito, una maravilla natural. Miren, nosotros venimos desde allí abajo justamente, aunque nuestro trayecto caminando fue sumamente corto porque la marea empezó a subir. Karen dice que está muy bonito el sitio, pero un viaje de dos horas, que es nuestro caso, para solo caminar esos 50 metros, pues tienes que pensártelo bastante. Y por suerte que hoy tenemos un súper tiempo que no nos llueve, no hace frío, porque si no, telita. Pero bueno, es una experiencia, hay que vivirlo, aunque sea una sola vez en la vida y se aprovecha siempre. Y como dato curioso, como nos encontramos en una parte muy muy al norte, si quisieras viajar por agua y nadar directamente por todo el océano, pasando el golfo, llegarías directamente a la pequeña punta de Kilmour Quay en Irlanda. Así que si te apetece viajar muy low cost, puedes adentrarte ahí en el océano con tu flotis de patito y llegar directamente hasta Irlanda. Sí, solo que corres el riesgo de congelarte, nada más. Y de aquí en adelante seguimos el camino. Los URIs se van. Y para la siguiente etapa del camino tenemos allá a la chofer Karen designada, que nos va a llevar al siguiente punto que por supuesto va a estar súper bonito. Por otro lado, tengo que decir que este viaje para nosotros es como comenzar a viajar desde cero con nuevas experiencias, nuevos métodos, nuevas técnicas y sobre todo mucha paciencia y acoplándonos al plan que surja ya que a Irán va a abarcar su ritmo y nosotros pues simplemente nos vamos a adaptar a como vaya siendo todo sin cansarla, sin hacer largos trayectos, muchos kilómetros andando. Ya no es Iván y Karen simplemente con una mochila caminando sin parar, ahora ya la cosa va de otro rollo. Bueno y aquí en nuestra segunda parada ya irán comida y nosotros vamos a comer en un ratito, pero mira esto. Beba para que vuelva. Así que por aquí Iván nos tenemos que lanzar un chupito. Y van por allá disfrutando de las vistas y sin dudas es una parada alucinante. Por aquí el barquito súper chachi y las vistas sin lugar a dudas increíbles. Y te voy a dar otro dato curioso y es que si sigues recto como en la ocasión anterior y pasas el Golfo de Vizcaya y luego el Mar Céltico, llegarías a un pequeño pueblito llamado Pinsans y llegarías directamente hasta Inglaterra. Ya después de todos los consejos que te estoy dando puedo ser tu agente de viajes sin duda alguna. Solo que nuevamente vuelves a correr el riesgo de congelarte. O puedes coger tu coche e ir directamente por carretera y en Francia coger un ferry que te llegue a Inglaterra. Esa opción me gusta más. No sé si me grabé. Y con estas vistas te digo que si aún no nos sigues en Instagram ve corriendo y síguenos allá porque este viaje ya lo compartimos en vivo y en directo por allí. Así que no puedes perderte ninguna aventura porque sin duda esta es la primera de muchas otras. Yo a Karen le tenía preparado una comida súper especial el día de hoy pero se nos ha hecho un poco tarde entre todos los sitios que estamos recorriendo. Y dijo mira yo tengo hambre. Vamos a darnos de tonterías, vamos a hacer una parada a comer. Así que ya la comida quedará más para la cena. Hemos parado a comer para así aprovecharla. Así que bueno es nuestra primera comidita en Asturio. Salud antes que nos traigan la bebida. Mira dice Karen que si pensábamos que la comida gallega era mucho y bastante pues yo he pedido un platito de lentejas y me han traído esta cazuela enorme y voluptuosa. Y de entrante. Karen, sí y de entrante. O sea Karen me va a tener que ayudar de aquí vamos a salir rodando a nuestro destino. Bueno provechito Karen ahora sí. Salud por muchos viajes más. Gracias. Gracias. Y después de muchas paradas y un trayecto de más o menos cuatro horas hemos llegado a nuestro destino que comienza aquí. Aquí va a comenzar lo que viene siendo nuestro house tour de nuestra casa en Asturias. Esta cortita de madera simplemente la llevamos a un sitio y adelante. Para comenzar tenemos aquí pistas a la montaña. Ese gato que es parte de la decoración. Karen aquí. Es más cotica. Con airán. Aquí súper despierta. Ya sabe que llegó. Tenemos mesita para tomar el té con sillitas. Barbacoa que allí vamos a hacer la cena ahora. Y vamos adentro. Bienvenidos a nuestra casa asturiana. Aquí saloncito bastante cómodo, muy bonito. Tenemos el calefactor allá a gas. Tenemos un desastre con todas las cosas que hemos bajado ya del coche. La neverita nos ha alucinado por el toque vintage que tiene la cocina pequeñita pero cumplidora. Bastante completa. Tenemos absolutamente de todo. Ya por aquí nos estamos organizando en nuestros espacios. Una pequeña mesita comedor. Y ya el resto está arriba. Tenemos baño por aquí. Nada de especial. Todo lo que tiene que tener un baño. Ahí estoy yo. Duchita por aquí. Que esperemos que el agua esté hirviendo. Porque hace frío. La verdad es que hace mucho, mucho frío. Por aquí tenemos la segunda habitación. Y aquí tenemos la habitación principal. Ya por aquí nos hemos acomodado también con nuestras cositas. Solo que aquí la luz es bastante tenueva. Así que menos mal que trajimos la nuestra. Calefactor por supuesto para el frío. Tenemos vistas aquí a la montaña una vez que abramos esto. Una camita cómoda bien calentita. Y eso es todo. Yo creo que todo lo necesario para estos tres días que vamos a vivir aquí. En estas tierras españolas. Y ahora solo queda arreglar todo. Ponernos cómodos. Y a disfrutar de todo el viaje. Y ya una vez que estamos muy alistados y arreglados. Aún con las chaquetas puestas porque toda la calefacción está calentando. Vamos a dejar a Karen aquí con Ayrán tranquilito. Y es momento de que me acompañes a hacer la barbacoa. Y esperemos que todo salga tal cual como lo pienso. Si no, tenemos batidora a cenar. Por aquí tenemos el carbón. Y las carnecitas que tengo. Tenemos una picaña. Tenemos choricito. Tenemos morcillas. Y aparte secretito de cerdo. Y ahora solo queda poner esto en acción. Un dato curioso. Primera vez que iban a hacer barbacoa. Por el solo. Así que a ver qué tal sale. A ver si sale. Ya eso es un logro. Si sale. Y por aquí. Miren a quién tengo. La más pequeñita de la casa. Súper despierta y activa. Y tengo que decir que si tú no me consideras maestro parrillero. Es porque tú no tienes ni idea de la vida. O ya yo estoy a punto de hacerlo. Porque mira nada más como me ha quedado la cena de hoy. Miren nada más. Esta carnecita que se ve provocativa. No lo siguiente. Un planazo. Con su sacaleche. Así que ahora. Pues servimos el vinito. Nos comemos la carnita. Y seguimos la noche aquí. En equipazo. Y ya por aquí. Por fin los suris. Estamos más que listos. Duchados. Arreglados. Cenados. Airán. Cenando por ahí atrás su tetica. Es momento simplemente. De dejarnos llevar. De relajarnos. Y sobre todo. De descansar. Porque mañana el día se nos viene. Realmente extraordinario. Pero antes que nada. Quiero enseñarte. Cómo arreglamos todo aquí en la habitación. Para estar realmente cómodos. Y a gustos. Y sobre todo. Poder desempeñar. Esas tareas de papi. Al pie de la letra. Por aquí tenemos. Para hacer el tecito de la mañana. Las leches de airán para la toma. Calienta biberón. Por supuesto. Que no falte. Las tacitas. El agua. Todo por aquí. Maleta. 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 Ropa. Ropa. Calefactor. Que no puede faltar. Karen se ha traído esta mesita para aquí. Que parece una mesita quirúrgica. Pero bueno. Ahí están los libros para el club de lectura. Nuestra lucecita del pingüinito. Bodys. Pañales. Etcétera. Y a ver. Apágate. Ok. Las chicas por aquí. Por allí conectados. Y como les decía. Pues ya casi todo listo para irnos a cama. Tengo que decir que este calefactor. Nos ha salvado la vida. Y mucho. Porque hace un frío descomunal. De hecho. Mi móvil. Ahora mismo dice que 10 grados. Sensación térmica de 10. No sé si de verdad mi móvil. Entenderá lo que son 10 grados o no. Pero mi cuerpo no siente 10. Y con esto me queda decirte que. Nos vemos muy pronto. En la segunda parte de este gran viaje. Y que no te pierdas ni un solo segundo. Por aquí. El Suri se despide. Te mando un beso enorme. Karen también se despide. A Irán también se despide. Y nos vemos muy pronto. En un video nuevo. Bye. Bienvenido a este lugar tan especial. E icónico. De Covadonga. De este lugar tan increíble. Y fascinante. Y que pueda perdurar. Así tal cual. Por muchísimo. Muchísimo tiempo.